¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, roja, roja! ¡Epa! ¡Uy! ¡A mí no, Mauro, cámara! ¡Odio! ¡Ay, odio! Vas a tener que representar... ¡Te odio! ¡Escena de odio! ¡Cámara, te odio! ¡Y a quién elegís! ¿Quién te acompaña, Mauro? Y tengo una historia con Marcela. Tenés una historia con Marcela. Vamos, Marcelita, por favor. ¡Te odio! No me gusta, no me gusta, no me gusta. Y es una gran actriz, además, de locutor y conductora. ¿Ustedes qué siento? Que usted me tiene envidia todo este tiempo. Y yo lo siento. Yo sé que está cometiendo un delito usted, que es abuso de menores. Usted va a abusar de un menor, ¿usted qué cree? Usted va a abusar de un menor. ¡No! ¡Sí es grande! Yo no lo puedo dejar pasar. Pero vos sos mayor. No, no voy a dejar pasar. ¡Pero es mayor! Ahora se van a enterar de la victoria. Bueno, para usted es menor. Pero para usted sigue siendo menor. Doctora, por favor. Le lleva una cabeza. Usted tiene 16 años en la movilidad. Tentacos. Hace 16 años que usted se mueve. ¿Qué necesidad? Pero él me eligió. ¿Qué le hiciste, abusadora? ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Qué le hiciste, abusadora? Te invito a sentarme en el dado. ¡Ay, me siento en el dado! Genial. Por supuesto. Estamos más acordes. ¿Ah, por la altura? Por favor, me callan estas chinitas carnavaleras de acá atrás. Me las mandan a callar. ¡Se pueden callar! ¡Me las mandan a callar! Chinitas carnavaleras siempre me hacen lo mismo. Bueno, a ver. Adelante, Mauro. Bueno, Marce. No, perdón. Necesito... Alguien ministro. ¿Qué somos vos y yo, perdón? Amigos. Vos seguime. Hermano. No, nieto y abuela. No sea malo. No soy malo. ¡Portela! ¿Quieren el DNI? Tráiganme el DNI. Bueno. Marce, por favor, necesito que me escuches atentamente. ¿Ni en pedo? ¿Cómo que ni en pedo? ¿Me estás cargando? No, no. Escúchame, después de lo que me hiciste el otro día, te odio. Vos me odias a mí. Vos me odias a mí. Sí, yo te odio. El que viene a plantearte la situación soy yo y vos me odias a mí. Escúchame, pretendés que vivamos con Drácula en casa. Yo no puedo tener este de palo. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Pero es como una mascota. A las 5 de la mañana empiezas a volar por el aire. A las 3, mirá lo que es. Pero espanta a los mosquitos, todo. No, te dije que no. Animales en casa no. Animales no. ¿Y el otro tipo qué era? Un animal. Esa. Bueno, bueno, bueno. Vamos a partir de un punto. Está muy mal esto que me estás haciendo. Me venís dando vueltas entre casting y casting. Y no es así. Ya te vengo fichando, me fichás. Te digo, dale, vamos. Después me decís, no, vení con Rosita, somos 3. Perdón, Mauro. Se está mezclando la realidad. Disculpen. Aparte, no sé de qué te ríes, Franco. Perdón también, nuestro compañero ahí. La pasan bien. No, no. Lo que no entiendo es que eres con Drácula, con Rosita. Falta que me digas Alejandro, Lisandro, Franco, Lucho y Pablo. Ya está. Pero yo no sé quién los invita. No, yo no los invito. La fiestera fue vos. A mí me mandaste WhatsApp vos. Escuchá, escuchá. Te odio, chau. Ah, chau, chau. Muy bien, gracias. Bueno. Muy bien. Maurito. Vamos, acá tenés el cubo. Este dado. Vamos, vamos, todo tuyo. Vamos, rebolealo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ritmo te toca? Te toca el estilo reggaetón nuevamente. Otra vez, vamos. Muestra destreza de baile. Che, ese dado está cargado. Está cargado. Está cargado ese dado. Está cargado ese dado. Está cargado con el reggaetón. Baila reggaetón. Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola. ¿Por qué estás sola? Suena. Suena el pasado. Suena el pasado y déjame ser el que te enamora. El que te enamora. Y me dijeron que te vieron sola. ¿Por qué estás sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora. Dime por qué estás sola, sola. Estas horas, horas, solo quiero saber de ti. Baila conmigo a una hora. Y mi cara no hace más. Soy tuyo, hazte enmigo. Baila conmigo a una hora. Y mi cara no hace más. Tengo los sentimientos de aquí. Muy bien, ahora sí. Rosita debe convencer a ver que existe su argumento. ¿Dónde está Rosita? Está con Drácula. ¿Qué hacía con Drácula? ¿Qué estás haciendo? A ver, Rosita, vamos. No, con Drácula ya somos íntimas. Porque parece que Drácula se la... Con Frankenstein. Después les cuento la historia. No, por favor. Ay, le mandamos un beso grande a Brian Lancelota que nos está mirando. Ahí está Brian, amigo. Brian, que pronto va a estar por acá por el programa. Bueno, señor juez, usted observó... No, yo lo que observé es que usted lo peinó a Mauro con la saliva de Drácula. Y eso no se hace. No lo vuelva a hacer. Ahora cuando se le seca, se le cae el pelo. Porque así le quedó la capocheta. No se puede peinar un participante con la saliva de Drácula, que es, ya lo dije, un reservorio del Seamse. Se lo pido, por favor. Bueno, ahora cuando se le seca el pelo, se le cae. Va a quedar pelado. ¿Así le gusta más, juez? Mire, mire lo que es. A mí no me gusta... ¿Te gusta el plumerío? Sí, te encanta. A mí no me gusta... Bueno, casi de ninguna manera, salvo... Simpatía, talento, apoyo del público femenino, que es lo más importante. Qué demagógica. Lo tiene todo, señor juez. Qué demagógica que es usted. Qué demagógica. Hay un tipo de octosilábico que va a tener que definir en la métrica española. Por favor, preste atención. Usted, por otro lado, Mauro, ya lo ha demostrado en sucesivas apariciones aquí en el casting. Es amigo de la rima, porque usted rima y mucho en su proyecto musical. Exacto. ¿Verdad? Bueno, perfecto. O sea que le va a resultar bastante fácil esta pregunta. Fíjese. Es un estrecho camino de entre la arena medita. No estoy hablando de lo que parece. Perfecto. Brota a pedazos un césped que el caminar dificulta, y por entrambos un lindes merecen sus ásperas puntas. ¿Qué tipo de octodosílabo es este? Bien, es homo erectus erguido. Claro, pero no resulta graciosa su respuesta. Lo lamento muchísimo. Muchas gracias.